¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después de dos meses que no vi el trailer, lo vi en la reacción y me asusté en la misma escena que me asusté hace dos meses atrás. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Voguecrack y nos vemos en una próxima reacción. Chau, chau.